Francisco es un artista versátil que le gusta desenvolverse en diferentes áreas ha logrado meterle su individualidad como artista y su identidad a obras que pueden estar en una escultura, en un video, en una película tiene un ADN gráfico Mi nombre es Francisco Munguía, mucho gusto y soy un artista plástico dedicado al humor gráfico soy un caricaturista plástico busco crear una obra que sea muy representativa de lo que yo vivo una especie de autorretrato pero como soy un ser en sociedad tengo esa necesidad de que lo que yo hago sea utilitario y que sea parte de lo que me rodea entonces soy como un periodista gráfico lo que sea que suceda, si me llama la atención una conversación en el bus una conversación con mi esposa, algo que me contó mi hijo algo que vi en las noticias o algo que pasa en mi barrio pues de pronto es una idea ahora venía y un tipo venía manejando y escribiéndose con alguien por teléfono ahí yo pienso inmediatamente en una oportunidad para llamar la atención y señalar un problema de sociedad que podemos tener los chicos y al mismo tiempo llevar un mensaje humorístico el humor arregla muchas cosas mi inclinación artística la tengo desde muy pequeño siempre me interesaron los dibujos, las faulas siempre encontré un momento de diversión con un papel y con un lápiz tuve la oportunidad de ser scout y ahí desarrollé un montón de destrezas en la construcción, en los símbolos del uniforme en los medios de comunicación, claves todas esas cosas siempre me gustaron y ya a la hora de tener que decidir que iba a estudiar pues me llamó mucho la atención el arte y entré a Bellas Artes a estudiar cerámica entonces siempre con la inclinación humorística porque fui como el payasito de la escuela siempre me gustó hacer chistes, dibujar a la niña pero eso no se estudia no hay una carrera de caricatura ni de humor gráfico en esta universidad, en la universidad de Costa Rica ni ninguna otra entonces estudié la cerámica pero metiéndole el humor a la cerámica me pareció muy buena la idea de poder introducir el humor en espacios donde normalmente no se da la caricatura estamos acostumbrados a verla en un periódico ilustrando algún texto pero de pronto aplicada en la pintura en el mural, en la cerámica, en el grabado, en la silografía pues ahí encontré yo una veta que he venido aprovechando a gusto el arte es sumamente importante para la sociedad nos distrae y nos entretiene y al mismo tiempo nos educa nos puede formar puede el arte ser la escenografía de los espacios con color podemos mejorar el espacio los murales que yo he pintado no solamente mejoran a la vista el lugar en el que estamos sino que han motivado al resto de vecinos a descubrir que con solo pintar pueden mejorar mucho el aspecto de sus casas de sus cuartos, etc. entonces sí, hay un efecto real psicológico sobre las personas y si esto ha acompañado de mensajes hacemos que esto no solamente sea agradable sino que también sea un vehículo para transmitir ideologías y consejos, moral, etc. Yo invito a todos los profesionales a que se acerquen a sus comunidades y aporten si queremos mejorar una educación pública debemos nosotros de ayudar a las escuelas a los colegios y no creer que los colegios y las escuelas son para educar a nuestros hijos son un soporte, un apoyo para la educación que nosotros les debemos de dar entonces más que esperar que el gobierno nos apoye seamos nosotros los que tomamos las riendas de nuestras vidas y de nuestros contextos inmediatos es rematadamente sencillo y está en nuestras manos poderlo hacer pero nos limitamos a votar o a quejarnos y nos vemos en el próximo video